Oñe ahí sin tumbar hay Tanis oñe muzika Rona oñe liang Maski isin labokan Tanis vertu Ami fosala badistinu Tanfoti ohu si amine la justu Hauniyah belu Tanis labele lo riofila Hauniyah belu Domi mba ota toliha muzika Saudari solia puan seila esplika Ami la rona tangon ya hamnasa Ami la rona tangon ya terata Osela senti moras no araska Ofalung buat barakiha on ya letra hanesan no hatene Lorong watu fila okolia buat barakiha muzika Kwan du hamutukla hotu ya historia Nelo samizare mai bene familia Ouniyah belu Tanis labele lo riofila ¡Au a tenen me ibarra! ¡Kosidau krealiza! ¡Doo! ¡Au ni ahbelum! ¡Domin ba o tatoli a música! ¡Sauda de sol y afuande! ¡Zeyla explica! ¡Sauda de sol y afuande! ¡Au a tenen me ibarra! ¡Kosidau krealiza! ¡Sauda de sol y afuande! ¡Sauda de sol y afuande! ¡Zeyla explica! ¡Rap in peace, Nero Oliveira! ¡I.K.I.R.A. DECIMO!